Cuando me vi en tus ojos, supe que eras mi verdad Cuando me vi en tus ojos, ya no hizo falta decir más Cuando te vi en mis brazos, no supe cómo fue Pero cambió mi mundo, lo volteaste de revés Cuando me vi en tus ojos, mi mundo no giró Cuando te vi en mis brazos, separó el tiempo en mi reloj Y fui feliz, fui muy feliz, más de lo que pude imaginar Lo que soñé, lo que soñé, no superó a la realidad Hoy soy feliz, soy muy feliz, solo contigo quiero estar Si quieres tú puedes mirar, dentro de mí cómo te voy a amar Cuando me vi en tus ojos, cuando te vi en mis brazos Para cuando cuenta me di, no supe más de mí Te quiero tanto Te quiero tanto Oh, 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 oh Música Cuando me vi en tus ojos, mi mundo no giró Cuando te vi en mis brazos, separó el tiempo en mi reloj Y fui feliz, fui muy feliz, más de lo que pude imaginar Lo que soñé, lo que soñé, no superó a la realidad Hoy soy feliz, soy muy feliz, solo contigo quiero estar Si quieres tú puedes mirar, dentro de mí cómo te voy a amar Cuando me vi en tus ojos, cuando te vi en mis brazos Para cuando cuenta me di, no supe más de mí Te quiero tanto Te quiero tanto Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video